Las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido de supervisión por las obras de mejoramiento vial que se están ejecutando en el barrio Tierra Prometida del Distrito 3 de la capital. Estamos construyendo, seguimos ejecutando 11 cuadras de este hermoso plan Calles para el Pueblo, un plan que se construye a nivel de todo el país, una inversión de 4.7 millones de Córdoba, la cual es entregada a esta familia para la restitución de sus derechos. Hoy, todos estos sectores que hace muchos años demandaban y soñaban también en tener una calle limpia, segura, lo vemos nosotros cómo vamos a mejorar tanto la infraestructura, el valor que tienen ya también sus viviendas al tener mejor infraestructura vial. Pero sobre todo también dando respuesta a esa conectividad que hay entre barrios, entre distritos, inclusive en este sector que nosotros estamos viviendo, la construcción del primer tramo de lo que es nuestra pista, Juan Pablo II, vemos cómo estas calles también alivian y desahogan el tráfico buscando salida alterna donde no podamos nosotros estancarnos, sino que también se contribuye a esa movilidad. La compañera Jennifer Porras también mencionó que este programa de Calles para el Pueblo lleva un significativo avance en este año 2024. Lo importante también en este sector, en este distrito, es que hemos ejecutado infinidades de programas y proyectos, 16 viviendas solidarias han sido entregadas a familias también en este sector. Asimismo, una inversión que vamos a ejecutar a través del plan de inversión del distrito 3, en este distrito vamos a tener 38 millones de Córdoba para 15 proyectos que se ejecutan a través de su plan de inversión. Estas nuevas calles vendrán a mejorar el acceso para el transporte público, la recolección de basura domiciliar, también fortalecerá los servicios de emergencia y patrullaje. David Hernández, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.